energía combustible sin más pa' orientar a toda la sociedad energía combustible sin más aquí estamos pa' decir la verdad Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y vamos a tratar o a continuar tratando el tema de las transacciones y los contratos de energía José Colón Contreras ¿Qué tenemos? Coméntanos, síguenos desarrollando este tema tan interesante Bueno, qué decirles en la semana pasada nos quedamos en la parte de las instituciones que intervienen en el sector luego de que desglosamos cómo está compuesta toda la estructura del sector en cuanto a generación transmisión y distribución con detallada por las principales distribuidoras dentro de las instituciones que intervienen con el sector lo que hace el mercado para que se supervise, se controle saben que tenemos el ente regulador que es la superintendencia de electricidad que se encarga de velar porque se cumplan con todas las leyes, reglamentos que involucran y empatan en el sector tanto a nivel del mercado eléctrico mayorista como el minorista y toda la comercialización o sea, tiene que hablar porque la normativa la cumplan para garantizar que el servicio, el suministro llegue a los usuarios con la calidad correspondiente a los parámetros estándar y a los costos correspondientes ya tenemos también, recuerden mencionamos la Comisión Nacional de Energía que es la entidad que se encarga de trazar lo que es la política energética en cuanto al desarrollo del sector energético y promocionar o incentivar la inserción de unidades de generación eficientes y económicas mayormente ahora hay un gran trabajo que se está haciendo en cuanto a lo que son las unidades de tecnología renovable y variable el operador del CEN el Centro de Control de Energía se encarga de operar en tiempo real el sistema para garantizar su estabilidad y quien hace toda la coordinación y hace todos los cálculos de las transacciones del sector es el organismo coordinador de la República Dominicana él integra toda la operación técnica y económica del sector en un gran programa que se debe de ejecutar día tras día, hora tras hora entonces de ahí viene una parte interesante aquí lo hemos denominado los datos económicos asociados a las transacciones del sector en el sector eléctrico tú tienes un mercado de contratos o sea hay un contrato fijo de compra de energía con unidades de generación con empresas de generación y hay contratos que se hacen a través del mercado spot se oferta energía en el mercado spot pueden ofertar un usuario no regulado de su excedente de energía o se destina o las reservas que puedan tener otras unidades que ya han contratado toda su energía y su potencia hay un mercado de contratos fijo suscritos con las empresas distribuidoras unidades usuarios no regulados o las empresas de generación y hay contratos también de potencia eso es para garantizar que en la expansión del CENI el crecimiento que tiene normalmente y natural la demanda en el transcurso de un periodo X de contratos pues se garantice abastecer toda la potencia necesaria para el suministro del servicio esas transacciones son de mucho dinero estamos hablando que según el informe de transacciones económicas del organismo coordinador al cierre del año 2020 él hace una comparación entre las transacciones económicas que se hicieron por concepto de energía y de potencia en el mercado de contratos y en el mercado de export estamos hablando que en cuanto a contratos de energía el 2019 cerró con 89.591 millones de pesos el 2020 cerró con 72.748.25 millones de pesos a ese nivel son las transacciones estamos hablando que las empresas distribuidoras compran en el mercado de contratos más del 85% de la energía que se genera y más del 90% la de potencia y son transacciones voluminosas de miles de millones de pesos que se ejecutan mes tras mes año tras año por eso es que siempre hicimos hincapié en este tema tenemos una gran infraestructura que mueve mucho mucho dinero así de manera tallada desde el 2001 cuando se crea ya todo lo que es el mercado eléctrico al 2020 estamos hablando que los retiros totales de energía para abastecer la energía demandada por los usuarios en el 2001 se tenían 9163 gigavatios hora al cierre del 2020 ya en el sector estamos hablando de retirar 17353 gigavatios hora así de grande ha crecido la demanda del servicio energético en nuestro país y de eso las distribuidoras retiran o consumen los contratos que tiene la distribuidora y lo que consume del mercado spot es por encima del 85% de la energía que se genera en este país entonces es bueno queríamos traer estos datos a colación para que se entienda mira Colón que es un tema es un tema importante resaltar al cliente perdón al oyente lo siguiente nuestro mercado contractual en materia de energía tiene un objetivo esencial que es el que lo divide a los dos las distribuidoras tienen dos tipos de usuario a nivel general que son usuarios no regulados que son aquellos que por su capacidad de demanda tienen la facultad de negociar a precios libres la energía que contratan sea con una distribuidora o con un agente generador otro agente del mercado eléctrico mayorista y son aquellos usuarios no regulados que son los que no tienen la capacidad no tienen esa libertad por razones de demanda de elegir a quien le compra la energía y las condiciones bajo las cuales contratan ese es el mercado minorista es decir el mercado entre los usuarios regulados que somos la mayoría que tenemos una demanda inferior a un megavatio y el mercado mayorista que es el que se da donde participan los generadores entre sí cubriéndose los márgenes de potencia o de energía que necesiten para poder garantizar sus suministros y entre distribuidoras y usuarios no regulados y otros agentes de ese mismo mercado en función del destino de la energía se configura el régimen jurídico del contrato si el contrato de energía que firma la distribuidora se supone que base eso es normativamente hablando no es lo que pasa en la práctica son de las cosas que el regulador y que las autoridades del sector deberían poner un ojo o por lo menos tratar de sacar un poco de su agenda mediática para dedicarle un poco más a su agenda institucional de las cosas que deben regular se supone que el contrato que va dirigido hacia el usuario regulado por razones de que el usuario regulado no participa en el proceso de negociación se requiere que ese contrato pase por un régimen jurídico de licitación pública dirigida por la superintendencia de electricidad o por un régimen competitivo de transacciones en el mercado spot que es el mercado spot ya lo ha señalado rápidamente Colón pero le aporto algunos datos desde el punto de vista jurídico el mercado spot es un mercado de transacciones económicas diarias que se da en el mercado eléctrico mayorista es decir un mercado que se da sobre la base de contrataciones al coste marginal ¿qué es el coste marginal? es el costo de producir una unidad adicional de energía es el famoso será bajo el famoso orden de mérito del sistema de que tanto se habla en los medios de comunicación sin una comprensión total del tema ¿qué quiere decir eso? las plantas que tienen un costo de producción menor son las plantas que se suponen que son despachadas primero en el orden de entrada si ponemos la demanda ponemos la oferta para garantizar esta demanda hay una curva que se hace se forma sobre la base de las ofertas que están disponibles para un día en función determinado esa curva se va desmontando si van entrando las unidades que tienen menor coste de energía ese es el denominado mercado spot entonces reiteramos cuando el contrato está dirigido a formar tarifa que van a pagar los usuarios regulados del sistema pues se da licitación pública dirigida por la SIE que se ha hecho solamente una vez durante la administración pasada en el año 2017 porque hubo una iniciativa en el año 2011 que se cayó y ahora hay una licitación que ha lanzado la administración reciente para una planta en Manzanillo de 800 megavatios que va sobre esa misma línea y compras en el mercado spot casualmente como bien señala Colón la ley ordena que las empresas distribuidoras de electricidad tengan garantizado para los próximos 18 meses de energía que vaya a ser utilizada para cálculos tarifarios el 80% de su demanda satisfecha con contratos de largo plazo licitados y el 20% lo hagan a través del mercado spot ya Colón ha dicho lo invertido que se encuentra en esa situación no es que eso sea malo por lo menos yo en lo particular y creo que Colón también porque lo hemos discutido en una que otra ocasión somos más spot porque es un poco más transparente a pesar de bueno tengo que decirlo claramente de las iniciativas que lamentablemente se han ido promoviendo desde la actual administración de la superintendencia de electricidad el mercado spot es uno de los beneficios mayores que puede contar nuestro sistema eléctrico actual y es algo que debemos proteger sin embargo bueno la normativa habla de que debe ser un 80% por contrato y 20% spot aunque pero perfectamente podría ser a la inversa siempre que se garantice competitividad porque se supone que esos precios van a ser transferidos al usuario regulado que no interviene en el proceso de formación de tarifa porque reiteramos a diferencia del usuario no regulado no tiene la capacidad de negociar con su suministrador de electricidad entonces reiteramos hay dos regímenes el régimen que es dirigido a la energía al usuario regulado y el otro tipo de contratos que viene suscrito por las empresas distribuidoras de electricidad que no necesariamente está enfocado a garantizar ese suministro al usuario regulado y por lo tanto puede ser contratado de manera directa hay un debate muy recurrente en materia de energía y es si son ilegales los contratos que las distribuidoras firman de manera directa o esos contratos que se dé afirmado por ejemplo con renovables o los contratos que se dieron para garantizar la sustitución de las plantas del parque energético del este a gas natural que se dieron directo con CD esos contratos no necesariamente son ilegales siempre y cuando esos contratos no se han tomado en cuenta para fines de determinar el componente de costo de suministro que se utiliza para cálculo tarifario por eso un reputado técnico en materia de energía hace unas semanas dijo que el tema de la liquidación de la CD y el traspaso de estos contratos podría eventualmente implicar un aumento de la tarifa eléctrica porque si no se aplica la regulación como debe de aplicarse o se hace una modificación que procure un resguardo respecto de la realidad actual pues esos precios de contratos que fueron negociados y firmados de manera directa pues ciertamente podrían impactar en el precio de la tarifa si en algún momento se liberaliza hay un detallito que quiero resaltar y es para que se comprenda también a mí no me gusta hablar mucho del tema pero el impacto que tuvo Punta Catalina en las transacciones económicas en el Chene todo el que pueda descargar los informes anuales de transacciones económicas pueden ver cómo las transacciones de energía específicamente mayormente las transacciones de energía en cuanto a dinero desde antes del 2019 y comparándolo con el 2020 y hacia adelante ustedes van a ver que hay una baja significativa en cuanto a la a la energía adquirida en el spot y a la energía contratada por ejemplo en el mercado de contrato en el 2020 estamos hablando de de que se hicieron transacciones económicas por en el 2019 se hicieron transacciones económicas por 14.520.64 millones de pesos y en el 2000 perdón 14.520.74 gigawatt hora con un monto en millones de pesos de 89.591.06 millones de pesos entonces en el 2020 hubieron contratos de más cierre 2020 19.052 millones de pesos pero con en dinero equivalente a 72.748.25 millones o sea una reducción de un 18.80% y eso se debió para que la gente comprenda cuando Punta Catalina en el 2020 ya durante lo que fue 2019 2020 cuando Punta Catalina entra y comienzan muchas unidades de las que son de combustible más caro a hacer procesos de conversión a tecnología más económica como la de gas natural entonces ustedes ven que hay mayor retiro de energía pero a precios más económicos ese fue el impacto que ha venido teniendo en cuanto a transacciones económicas de energía lo que fue la entrada de una Punta Catalina y lo que ha sido el exitoso proceso de conversión que han ido llevando a cabo distintas unidades de generación que anteriormente como lo mencionábamos la semana pasada que son las de ciclo combinado de las que funciona el gas que funcionaban con fuel el número 6 de repente cambia ciclo combinado con gas natural y comienza a despachar con combustible más barato eso para que se entienda el impacto de tu tener unidades que te ayuden a abaratar los costos ese es el norte que debe nuestro país para seguir abaratando los costos de producción de energía para que entonces cuando eso se traduzca a la tarifa técnica que va a transparentar todos los costos en que incurren cada gente en este caso la distribuidora va a ser obviamente pues pueda llegar lo más económica posible en la medida que se aumenten las inversiones en tecnología más barata de generación porque de hacerlo en un momento va a haber un aumento significativo y hay que saberlo manejar en ese sentido y lo hemos mencionado aquí claro inclusive eso podría mejorar en la medida en que la superintendencia entendiera entendiese claramente la necesidad de priorizar la eficiencia de las centrales y nos dejemos de diatribas burocráticas y administrativas para impedir que centrales que hoy en día pueden aportar al sistema pues dejen de entrar por razones que no responden específicamente a la eficiencia y bueno todos sabemos a qué nos referimos pero bueno queremos agradecerle a muchos de ustedes a todos los que han preferido estar con nosotros mirándonos a pesar de la gran competencia que tenemos en el día de hoy respecto de la audiencia yo por cierto tengo que decirle algo tengo mi favorito para el soberano de esta noche y es el gran compañero Jochi Santos atrévanse ustedes a decir otra cosa ese es el nuestro apoyamos a Jochi Jochi bueno pues agradecemos a toda la audiencia y queremos pedirle que se mantengan siempre con nosotros todos los martes aquí en su programa Energía, Combustibles y Más Muy buenas noches y recuerden las redes Instagram Energía, Combustibles y Más a su disposición hasta el próximo martes muchas gracias para consumidores creatores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe Energía, Combustibles y Más para orientar a toda la sociedad Energía, Combustibles y Más aquí estamos para decir la verdad